Tenemos un invitado especial que lo hemos estado anunciando durante varios días, que venía el día de hoy, a hablar del proyecto político Abel Martínez. Se trata del licenciado O'Neill Rodríguez, el ex coordinador para la zona norte del proyecto presidencial Abel Martínez dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Un placer tenerlo con nosotros en este programa. Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación y efectivamente estamos acá en nombre de la juventud del proyecto Abel Martínez Presidente para tener una conversación no amena, no solamente del proyecto, sino también del acontecer político actual. La juventud siempre ha sido un punto de lanza en los políticos. En todos proyectos políticos la juventud es uno, a juventud y mujeres principalmente. Pero la juventud siempre ha sido relegada a un segundo, tercer, cuarto plano en los gobiernos de los políticos cuando lleguen. ¿Qué diferente propone Abel Martínez para poder agenciarse el voto de la juventud? Sí, miren, para nada es un secreto que la juventud representa a la mayoría desde el punto de vista electoral. Incluso ya actualmente los jóvenes representamos el 60% del votante para el 2024 y se proyecta incluso un crecimiento de cara al 2024. El compañero Abel Martínez ha demostrado no solamente que para él la juventud es un tema coyuntural de un proceso electoral, sino que siendo fiscal fue el fiscal más joven que tuvo la República, uno de los fiscales más joven que tuvo la República Dominicana con tan solo 28 años. De igual manera el año 2002 inicia siendo diputado, siendo uno de los diputados más jóvenes de la provincia y del país. Cuando fue presidente de la Cámara de Diputados fue el presidente de la Cámara de Diputados más joven de todo el mundo. Y siendo alcalde también llegó siendo uno de los alcaldes más jóvenes del país. Y siendo alcalde no solamente eso, sino que el 60%, óigase bien, el 60% de los directores del Ayuntamiento de Santiago, ese ayuntamiento que ha sido modelo de gestión municipal, está dirigido por jóvenes y mujeres. Es decir, que con Abel Martínez la juventud no solamente ocupará un espacio en la campaña electoral, sino que Abel ha demostrado durante sus gestiones en los distintos órganos del Estado, que ha gobernado con juventud. Si nos damos cuenta, yo siempre digo, por ejemplo, el compañero Abel ha salido a recorrer el país con una camisa, con un jean, con una gorra. Seña de que él sabe que hay ciertas trabas que muchas veces se nos impiden a los jóvenes del punto de vista social, del punto de vista cultural. Y Abel ha ido rompiendo con eso. Es decir, ha demostrado que la política no es solamente el saco y la corbata, la política son las ideas, la política son los hechos, la política son lo que se cumple, lo que se hace. Y eso entonces a los jóvenes nos hace sentir identificados. Con Abel Martínez, sin lugar a dudas, no solamente el Ministerio de la Juventud, que por ley corresponde, se ha ocupado por un joven, sino que también podremos ver por primera vez en instancias importantes del Estado Dominicano, jóvenes, profesionales, preparados, dirigiendo el Estado Dominicano. Muy bien. Para poder llegar a ser profesionales y preparados se necesitan las oportunidades. ¿Qué planes concretos tiene Abel Martínez para lograr que más jóvenes puedan insertarse, no solo al campo político, sino al campo laboral privado de la República Dominicana, y que haya esa menor fuga de cerebros de la que hay en la actualidad? Claro, mire, el compañero Abel Martínez ha tocado ese tema en múltiples ocasiones a lo largo de todo su recorrido a nivel nacional. Para que los jóvenes puedan insertarse en el mercado laboral, naturalmente primero tiene que haber un proceso de formación y de preparación, del punto de vista técnico, del punto de vista académico. Aquí debemos de rediseñar el modelo de formación que tenemos, porque solamente se ha abordado desde el punto de vista de la masificación, es decir, extensiones de las universidades, por ejemplo, en todo el territorio nacional, que es una parte del problema. Ahora debemos de hacer un proceso de evaluación con respecto a la calidad de la educación, es decir, tenemos un presupuesto de educación, por ejemplo, el más alto de todo el andamiaje del Estado Dominicano. Ahora tenemos que empezar a revisar la calidad de esa educación, cómo llevar esa educación a niveles que pueda hacer que el joven dominicano sea un joven competitivo. Luego de eso, entonces, está el poder llevar esa formación, esa calidad académica a los lugares de los jóvenes donde se encuentran. Por ejemplo, el Infotep, una medida que se deberá tomar en un futuro gobierno del compañero Abel Martínez es el hecho de que Infotep no solamente los jóvenes vayan a Infotep, sino que Infotep vaya a los jóvenes, a esos núcleos de juventud en las zonas rurales, en las zonas urbanas, donde los jóvenes puedan adquirir una formación. Pero ese curso que se va a llevar a esos jóvenes debe de ser en base a un plan de qué están requiriendo las empresas, de qué está requiriendo el mercado económico, de qué está requiriendo el mercado laboral. Porque lo que sucede muchas veces es que tenemos una sobrepoblación en ciertas áreas, dices, derecho, contabilidad, medicina, las clásicas, las clásicas. Pero tú tienes empresas, por ejemplo, exigiendo, qué sé yo, mecatrónicos, empresas que están exigiendo técnicos informáticos y ya no se están produciendo. Por ejemplo, aquí necesitamos, por ejemplo, y se ha hablado mucho, la reproducción del modelo de Litla, que es un modelo de tecnología. Aquí deberíamos de estar siendo un hot logístico de técnicos informáticos, de creación, por ejemplo, de tecnología para Latinoamérica y para el mundo. Y creo que esa es la visión, y ya el presidente lo ha manifestado en múltiples ocasiones, el compañero Abel Martínez, que un gobierno de Abel Martínez, la juventud, no solamente tendrá un proceso de formación, sino también un proceso de interacción con el sector privado, con las empresas, a los fines de poder crear esa sinergia. Porque, señores, hay que tener algo claro. Miren, y mucho a veces se habla y no se comprende. El Estado no genera empleo per se. El Estado genera las condiciones y es el sector privado entonces el que genera empleo. Y eso hay que ir creando esa responsabilidad, esa visión, que muchas veces todos solo queremos cargar al Estado. El Estado entonces tiene que crear las condiciones, como te he dicho, del punto de vista académico, del punto de vista formativo, del punto de vista de la oferta, y luego entonces con un proceso de sinergia con el sector privado para que sean esas empresas entonces las que contraten a esos jóvenes, que vayan al sector privado, que vayan a emprender, que puedan entonces generar procesos de producción, que es lo que luego entonces podrá incentivar una economía diversa, una economía que pueda generar mayores avances de lo que ya hemos tenido y que pueda entonces llevar a la República Dominicana a seguir continuando por el sendero del desarrollo. Hay un lapso entre la preparación y entre el insertarse en el trabajo. Y es la famosa experiencia que requiere. Yo soy un joven, yo me gradué ahora, con honores, en la universidad o me gradué simplemente. Y voy a una empresa, mira, yo soy contador, yo soy abogado, yo soy lo que sea que me gradué. Me dicen, ah, no, perfecto, excelente, veo sus notas muy buenas, se graduó. Pero necesitamos que usted tenga alguna experiencia. ¿Qué experiencia voy a tener si yo acabo de salir ayer de la universidad y hoy vengo con mi título debajo del brazo a buscar un trabajo? ¿Qué solución hay para esto? Porque han dicho muchísimos planes, pero sigue el problema de que cuando el joven sale no tiene experiencia, pero cuando cumple 35 años o más, entonces ya no lo contratan. ¿Qué tiene Abel Martínez para tratar de por lo menos paliar esa situación con la juventud? Mire, eso va de la mano con lo que yo te explicaba de poder empezar a replantearnos el modelo de educación. Nuestro modelo educativo, por ejemplo, yo, por ejemplo, que vengo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como graduado de la licenciatura en Derecho, es un modelo muy teórico, donde solamente tiene mucha teoría, 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 teoría. Y no hay espacio para el proceso de práctica, porque también hay que ser honestos. Es una dualidad. Por ejemplo, queremos que los jóvenes se integren al mercado laboral, pero una empresa necesita ya productividad. Es decir, que el joven o el empleado que contrate vaya a dar el resultado. Esa es la realidad del sector privado. El sector privado es lo que necesita naturalmente siempre generar mayores recursos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, que en el proceso de formación de ese joven haya un proceso de practicidad. Es decir, que ese joven tenga experiencia desde el punto de vista práctico. Y luego, entonces, generar un proceso de conciencia colectiva. Tú dirías, por ejemplo, bueno, estoy necesitando un director de un departamento X en la empresa. Y quienes han ofertado esa, quienes se han presentado ante esa oferta curricular han sido jóvenes. Bueno, quizás no pongan a ese joven de primero como director, pero ponlo como subdirector, en lo que va adquiriendo experiencia. Pero eso tiene que haber un proceso de concientización. Y lo voy a poner, por ejemplo, desde el punto de vista práctico, en la gestión de Averma tiene el Ayuntamiento de Santiago. En un ayuntamiento como el de Santiago, para los que saben de municipalidad, hay tres departamentos que son fundamentales. Planeamiento Urbano, que es el que se encarga de aplicar a normativo desde el punto de vista en el territorio del municipio. El Departamento de Catastro, que es un departamento también que influye mucho y que tiene mucho que ver con la organización del territorio. El Departamento de Obras Públicas, que es el que se encarga de las gestiones y de realizar las obras. Y en el caso de Santiago, el Departamento de Cultura, que ha sido un departamento que ha tomado mucho auge con el tema de los murales, la organización de la visibilidad y del orden y la limpieza de Santiago. Pues déjeme decirle que esos cuatro departamentos son dirigidos por jóvenes mujeres. Los cuatro. Jóvenes mujeres que posiblemente, en el inicio de la gestión, no tenían una experiencia en municipalidad, no tenían una experiencia en los ayuntamientos. Pero que el compañero Abel Martínez lo que vio es la voluntad, y claro, la preparación, todas son jóvenes profesionales, pero más que eso, la voluntad de querer hacer un buen trabajo. Porque un buen profesional no es aquel que tenga muchos títulos, es aquel que siempre tenga la disponibilidad de aprender, porque la vida es un aprendizaje constante. Entonces, como te decía, básicamente habrá que rediseñar el modelo educativo a los fines de poder insertar mayores niveles de práctica en distintas áreas, habrá que generar un proceso de conciencia colectiva con el sector privado, con la sociedad, de entender que la edad no es una limitante, como también la edad no es un privilegio, la edad es un proceso biológico, y que debemos entonces, como sociedad, aprovecharla, aprovechar esa fuerza de trabajo, aprovechar esa juventud, y que la juventud, como yo siempre digo, y he conversado en todo el territorio nacional con los jóvenes, los jóvenes no queremos que nos den muchas cosas, es que nos den la oportunidad de poder aprender, de poder demostrar, de poder hacer, y eso naturalmente es lo que un gobierno de Abel Martínez se debe de propongar, y estoy seguro que, como lo ha dicho el presidente, trabajará para que los jóvenes y las mujeres tengan un espacio, un espacio real, y un espacio que se gane con el trabajo, y es el trabajo entonces el que podrá impulsar hacia una mejor República Dominicana. En materia ya de captar voluntades, ¿cómo ustedes sienten que ha calado la propuesta de Abel Martínez en ese tramo de la juventud, dentro del PLD, y hacia afuera también? Porque Abel Martínez aspira a ser presidente, no solamente ahora a ser candidato del PLD, sino presidente de la República. ¿Cómo ha calado? ¿Cómo va subiendo esto? Claro, con respecto a lo último que tú dices, hay una frase que dice mucho el presidente Abel Martínez, en sus recorridos, y es que él no quiere quedarse como siendo el candidato del PLD, él aspira a ser el presidente de todos los dominicanos. Y como tú bien dices, mira, para nadie es un secreto que el PLD sale del poder en un proceso muy complicado, por el tema de la pandemia, por el tema de los aplazamientos de las elecciones de la Junta Central Electoral, es decir, y un sinnúmero de factores que se conjugaron, para que ese proceso fuera un poquito traumático. A raíz de eso, el compañero Abel Martínez sale a recorrer el país hace ya casi dos años. Hace casi dos años que sale a recorrer el país cuando nadie, ¿verdad?, quería hablar de política o quería hablar del Partido de Liberación Dominicana. Pero, ¿con quién fue que Abel empezó a salir a recorrer el país? Con jóvenes. ¿A quién fue que Abel empezó a visitar en sus recorridos? A la juventud. Y para muestra un botón, basta con ver las redes sociales, la cantidad de actividades masivas que se están realizando en todo el territorio nacional, todas encabezadas y muchos de ellas dirigidas por jóvenes. Por jóvenes regidores, por jóvenes alcaldes, por jóvenes dirigentes, por jóvenes que ahora están desarrollando un liderazgo con el tema de la ampliación que estamos viviendo en el Partido de Liberación Dominicana y la reorganización de las estructuras partidarias. Jóvenes del Comité Central, por ejemplo, el proyecto tiene como encargado de organización a un joven talentoso, un joven con mucho potencial que es el compañero Johnny Pujols, miembro del Comité Político, uno de los comités políticos más jóvenes de todo ese organismo. Y que ha sido el que ha estado al frente de esa organización, de ese endamiaje, del Proyecto Abel Martínez. Pero también como coordinadores en distintas áreas, no solamente en el área de juventud, que es la que no compete, en otras áreas como en el caso de la mujer, en el caso del agropecuario, en el caso de la construcción, son jóvenes quienes están dirigiendo esos sectores. Es decir, que la aceptación que ha tenido el Proyecto Abel Martínez es esencialmente juventud y mujer. Para Abel ha sido un sector fundamental, nos lo ha expresado en múltiples ocasiones, no solamente por su importancia electoral, como te decía, sino también por la importancia de que esos sectores se involucren en la vida social, en la vida política, en la vida laboral, para que podamos permanentemente seguir avanzando hacia la República Dominicana que soñamos. Se ve, por lo menos se siente, que el fuerte de Abel Martínez está precisamente en esta zona norte, aquí en el Cibao, precisamente, el fuerte de él. No es que en otras zonas esté fuerte, pero aquí es su punto más fuerte, por lo menos es lo que se percibe desde afuera de Abel Martínez. ¿Cómo está específicamente acá, en la provincia de Espaillat? ¿Cómo está la aceptación en el campo de la juventud y en sentido general, en torno a Abel Martínez? Bueno, acá en la provincia de Espaillat está muy bien, compañero Noé Camacho, que está coordinando la dirección provincial de la campaña de Abel Martínez. El compañero Francisco Javier, muy cariñosamente a Dalvin, que está como coordinador provincial de acá, de la provincia, en materia de juventud. El compañero Alexi Pérez, que me acompaña acá como coordinador operativo y como enlace político de acá, en materia de juventud. Déjeme decirle que aquí es una de las provincias que mejores estamos, honestamente. Ya yo he venido aquí, hemos juramentado el equipo municipal del municipio de Moca, hemos juramentado equipos en los distritos municipales. Partiendo de acá, nos dirigimos hacia Gaspar Hernández y a Saberagua, a juramentar equipos de juventud allá, lo que demuestra que la provincia de Espaillat ha tenido una muy buena movilización, una muy buena aceptación. La verdad es que aquí se ha estado realizando un trabajo mano a mano, contacto con los compañeros, organización de nuevos miembros. Tengo entendido que acá hay varios comités intermedios, que déjeme decirle, en más de un 80% están siendo organizados por jóvenes presidentes del comité de base. Más o menos unos 12 comités intermedios y que en su mayoría, en su mayoría hablamos de más de un 80%, son jóvenes presidentes del comité de base que los están organizando y que se están aglutinando en ese sentido. Lo que deja dicho es que acá en la provincia de Espaillat, si naturalmente valoramos el trabajo que están haciendo los demás compañeros, que están organizando los demás proyectos, pero sin lugar a dudas, por lo que yo he visto y por la simpatía que ha manifestado este pueblo, las veces que Abel ha venido acá, un 90-10 es básicamente el parámetro que tenemos para ganar. No, no es mucho, porque como usted decía, es que en el Cibao estamos muy bien, estamos muy bien. Déjeme decirle para que yo tenga una idea. Yo estimo que a nivel nacional, según los sondeos que se han realizado, el compañero Abel ganará por encima de un 65% el proceso interno. Eso cuando hablamos de promedio, habrá provincias que déjeme decirle andamos rodando. Por ejemplo, provincias en el sur, como el caso de Pedernales, como el caso de Barahona, tenemos más del 95% de las estructuras. Hablamos de presidentes del comité de base, presidentes de intermedios, presidentes de partidos municipales, presidentes provinciales, miembros del comité central, diputados, regidores, alcaldes, directores, vocales. Es decir, tenemos provincias que rondamos cerca del 90% del manejo de todas las estructuras. Cuando tú haces entonces un promedio, tomando en consideración las demás provincias, por encima del 65%. Y Moca se suscribe en la provincia de España, dentro de esas provincias que contamos con más del 90% de las estructuras partidarias acá. ¿Cómo van a ser las votaciones para la consulta? ¿Va a ser interno? ¿Va a ser abierta, como se hizo anteriormente? ¿Cómo se va a hacer la consulta? ¿O solamente para los inscritos dentro del PLD? Bueno, mire, eso es muy importante. Recordar que el proceso de consulta es el 16 de octubre. El próximo 16 de octubre estaremos abocando a esa consulta popular. Será un proceso semiabierto. ¿Qué quiere dejar dicho semiabierto? Bueno, que pueden votar todos los que están inscritos en el Partido de Liberación Dominicana, pero también podrán ejercer su derecho al voto todo aquel ciudadano que no esté inscrito en ningún otro partido. Es decir, digamos que Juan Pérez nunca ha militado en ningún partido, no está inscrito en ningún partido, pero le gusta Abel Martínez. Bueno, pues Juan Pérez podrá el 16 de octubre, en el recinto en el que establece su cédula, en la parte trasera, o los que, porque habrán recintos que se van a nuclear, vamos a hacer oficial el listado en los próximos días para el conocimiento de todo, pues Juan Pérez podrá ir a ese recinto y decir, mire, yo quiero votar por el compañero Abel Martínez. Y si aparece en el padrón, porque tendremos el padrón de la Junta, se le dará su boleta, el compañero Juan Pérez podrá ejercer su derecho al voto sin necesariamente estar inscrito en el Partido de Liberación Dominicana. Y si está inscrito en otro partido y también en el PLD, también podrá ejercerlo, porque al estar inscrito en el padrón del PLD y en el padrón de otro partido, básicamente es una debilidad del sistema, ¿no? Entonces no se le puede negar el derecho porque hasta que esa persona, digamos que, recuérdense con la nueva normativa electoral, la inscripción a un partido automáticamente te saca de otro partido electoral según la ley. Ahora, ¿qué pasa? Si tú apareces inscrito en dos partidos y vas a participar en un proceso de consulta del PLD, ya eso, desde el punto de vista jurídico, pudiera significar una expresión voluntaria de que tu afinidad es con el Partido de Liberación Dominicana. Entonces luego habrá que manifestar a la Junta esas personas, ¿no? Porque habrá, como quedará un registro, de que están en otros partidos pero votaron en el PLD, dejando una expresión clara de voluntad de que al partido que quiere ser parte del Partido de Liberación Dominicana. Bueno, el 16 de octubre, y esto quiero que ustedes lo aclaren, que tú lo aclares, el 16 de octubre es un proceso de consulta. De ahí no va a salir ni siquiera un precandidato. De ahí va a salir una figura que va a ser en torno a la cual el PLD va a trabajar. ¿Es cierto? ¿O me equivoco? Así es. Mire, mucho, mucho se habla y mucho se ha dicho de que el PLD está violando la ley, el PLD está violando el reglamento electoral. Ya la Junta lo ha manifestado claro. El PLD es lo que está haciendo un proceso democrático, un proceso de participación. Y un proceso que naturalmente no puede esperar a lo que suscribe la ley electoral, pues lo que plantea es que tres meses antes del proceso del año 2024 se haga un proceso interno en los partidos. El PLD tiene seis precandidatos. Lo que deja dicho que es un partido que ha florecido, ¿no? Un nuevo liderazgo, una nueva camada. Y el PLD lo que está haciendo, esta consulta popular, esta consulta ciudadana, para, como tú dices, elegir esa figura, elegir ese líder que represente a la mayoría de los PLDistas o la mayoría de simpatizantes del Partido de Liberación Dominicana, de cara entonces a la participación en el 24. Ese candidato, que sin lugar a dudas era el compañero Abel Martínez, luego tendrá la tarea de recorrer todo el país, ¿no? De aglutinar la fuerza PLDista, de aglutinar la simpatía popular. Y luego entonces, naturalmente, el comité político y los órganos del partido elegirán, ¿no? El método que permita la ley electoral a los fines de poder proclamar, ¿no? Ya como candidato oficial, cuando así la ley lo establezca, a ese compañero que, como dije, será el compañero Abel Martínez como candidato del Partido de Liberación Dominicana. Pero hay una cosa. Eso es un acuerdo. Un acuerdo de caballeros y de damas, porque hay damas también. Tres y tres, sí. Estamos parejos. Hay un acuerdo. Pero y si por cosa de la vida, y se lo permite la ley, yo voy contra Abel Martínez. Si Abel Martínez me gana, pero yo entiendo que no, que fui yo o lo que sea. ¿Qué garantía hay de que yo no pueda seguir hacia adelante con mis aspiraciones y que no pueda esto traer un problema interno dentro del Partido de la Liberación Dominicana? ¿Ustedes solamente están apostando a la disciplina partidaria para que garantice esto? No, mire. En principio, naturalmente que sí. Todo partido tiene que regirse por normas, por reglas. Como tú decías, un acuerdo de caballeros y de damas que se ha hecho público y que ya en últimas ocasiones se ha manifestado. Y que no tengo la menor duda por el comportamiento de los grupos, por el comportamiento de los propios candidatos, por la cercanía que se ha vislumbrado y que ha sido pública de los candidatos, que se va a respetar, ¿eh? Que se va a respetar. Ahora bien, tú bien planteas, bueno, ¿y qué pasaría en dado caso? ¿Qué? ¿Están apelando solamente a la buena voluntad de todo el mundo? Yo diría que sí, que no. Y en el lado de que no, te diría, bueno, es que no solamente hay seis precandidatos. Yo diría que hay siete grupos en el PLD, porque hay una ala del PLD que le encabeza el compañero Danilo Medina, que está neutral del proceso, que están a la guarda y a la espera de que cuando se cumple ese proceso, ellos van a ejercer, ¿no?, su función de árbitro, de garante de ese proceso. Y entre ellos están tanto el compañero Danilo Medina como otros compañeros del comité político. Por ejemplo, el compañero Amarante Vareno ha manifestado tampoco apoyo a nadie. Charlie Mariotti. El compañero Charlie Mariotti como secretario general. El compañero Francisco Javier García, miembro del comité político, es coordinador de campaña de múltiples procesos. Es decir, hay un grupo de compañeros en el comité político que ha decidido de manera sabia, de manera certera, quedarse a la espera de que pase el proceso de octubre. Y, naturalmente, ellos luego servir, ¿no?, como esos árbitros, esas voces autorizadas para unificar los criterios. Porque, naturalmente, siempre habrá, ¿no?, siempre habrá quienes digan que si el mío ganó, que si no ganamos, que si esto. Y es por eso que el compañero Abel Martínez se ha dicho en múltiples ocasiones, por ejemplo, que su trabajo incansable se debe a que él quiere ganar holgadamente. Y así se está trabajando. Para que el compañero gane holgadamente, de manera que no haya ninguna duda. Porque, ¿cuál fue el, por ejemplo, y haciendo un análisis objetivo de la división del año 2019 en el proceso pasado interno, que es lo que muchos a veces apelan, el miedo los lleva a recordar ese proceso. Que la diferencia fue muy pequeña entre el excompañero Leonel Fernández y el compañero Gonzalo Castillo. Y esa diferencia muy diminuta es lo que provocó, ¿no?, que hubieran cuestionamientos y que hubieran dudas. En esta ocasión estamos trabajando para todo lo contrario. Es decir, que cuando el compañero Abel Martínez gane, el 16 de octubre, a las 5 de la tarde, ya a las 7 y media de la noche, haya ya una reunión de todos los candidatos, levantando la mano y manifestando su apoyo incondicional a la candidatura del Partido de Liberación Dominicana, que déjeme decirle, sin lugar a dudas, el candidato del PLD se convertirá en el próximo presidente de la República. Por lo mal que lo está haciendo este gobierno, por las situaciones lamentables por las que estamos pasando, el costo de la vida, la canasta familiar, combustible, la inseguridad ciudadana, todo eso ha conjugado a que el pueblo dominicano, sin lugar a dudas, añora la estabilidad y el progreso que se vivió en los gobiernos del Partido de Liberación Dominicana. Y si no fuera así, y si Abel Martínez no resultara ser el ganador de esa consulta el próximo 16 de octubre, porque veo que dice que va a ganar, que va a ganar de forma holgada, y si no, porque van a una contienda, puede ganar, pero podría perder. ¿Cuál sería entonces la actuación de ustedes, de Abel Martínez y del grupo completo? Le voy a responder esa pregunta solamente apelando a la ley de la probabilidad, que una ley de la física, y que plantea que bajo cualquier escenario siempre existe la probabilidad de que pueda suceder todo lo contrario, porque es lo único que puede sustentar un panorama como ese. Pero en dado caso de que eso sucediera, que es muy, muy improbable, no porque lo diga yo, sino porque el trabajo está ahí, las redes sociales están ahí, no dejan mentir. El compañero Abel Martínez ha demostrado en su trayectoria de vida política que ha sido un militante disciplinado del Partido de Liberación Dominicana, que cuando le ha tocado ganar, lo ha hecho con humildad, y en los proyectos en los que ha estado, que ha perdido, porque déjeme decirle, compañero Abel Martínez, de manera personal, nunca ha perdido un proceso político, 19 victorias tiene acumuladas desde el año 2002, que inició su proceso de aspiraciones, se ha sumado. Se ha sumado, las veces que ha estado un proyecto donde se ha perdido, se ha sumado a la mayoría. Porque esa es la democracia. La democracia implica que tú haces el esfuerzo para ganar, pero en dado caso que tú no eres favorecido, eso no es personal, no es contra ti, es simplemente coyunturas, situaciones que se dan, y tú como político tienes que entenderlo, y haberlo manifestado en sus discursos, de haber no ser elegido candidato, que como digo, es muy improbable, ser el primero, se lo aseguro, que a las 7 de la noche estará llamando o visitando a quien resulte ganador y sumándose de manera voluntaria, de manera firme, de manera decidida, porque eso ha sido Abel Martínez, un militante disciplinado, trabajador por el Partido de Liberación Dominicana en toda su trayectoria de vida política. Bueno, esperemos que sea así. Un mensaje final, entonces, a la juventud y a toda la militancia o a las personas que nos ven, que tenga alguna afinidad con Abel Martínez, o que usted quiera convencerlo para que sea así en este programa Acceso Sin Libro. Bueno, a través de este espacio quiero enviarle un mensaje a toda la juventud de la provincia de Espaillat y de toda la región a que vean en el proyecto de Abel Martínez un proyecto de esperanza, un proyecto en el que la juventud tendrá un papel fundamental, en el que los jóvenes tenemos una oportunidad de poder aportar, de poder echar hacia adelante a nuestra querida República Dominicana, en el que nosotros vamos a poder tener un presidente que verdaderamente crea en nosotros, no solo por un discurso, político, no solo por un proceso electoral, sino porque su vida por el tren gubernamental lo ha demostrado. Este es un proyecto de ustedes, es un proyecto de nosotros, es un proyecto donde los jóvenes tendremos participación, tendremos oportunidades, y que claro, con el compañero Abel Martínez a la cabeza, podremos nosotros generar las oportunidades que tanto necesitamos para que podamos construir una mejor República Dominicana, y que todos y todas podamos tener un mejor futuro. Así que les invitamos a que se integren en los equipos de campaña, en los equipos de apoyo del compañero Abel Martínez, y a que el 16 de octubre, de manera militante, de manera organizada, salgamos tempranito a ejercer esa oportunidad que nos está brindando el Partido de la Liberación Dominicana de apostar, de apoyar, y de trabajar por un proyecto de renovación y esperanza como es el proyecto del compañero Abel Martínez. Bueno, gracias al licenciado O'Neill Rodríguez, que es coordinador de la zona norte de la juventud del proyecto Abel Martínez por estar con nosotros, gracias también a Alexis Pérez, que es el enlace político también del proyecto Abel Martínez, por traernos estas exhortaciones y cómo va el proyecto Abel Martínez y cuáles son los planes para la juventud también del proyecto Abel Martínez dentro del PLD y con miras a ser presidente de la República Dominicana. Judith Valdés y Nicolás Grullón en J Productor Acceso sin límites la mejor vía de estar comunicados.